hola migirris estamos en un nuevo vídeo para el canal en eeuu sabemos que es muy común que sucedan casos en escuelas donde algún estudiante decida hacer cosas que no puedo decir explícitamente en este vídeo pero ustedes ya saben existe registro de estos casos desde el siglo 19 donde se tienen registrados 32 casos en el siglo 20 se tienen registrados casi 300 casos en cada década ha ido en aumento pero donde se desbordó la cantidad de estos sucesos fue en los años 70 y ha ido más en aumento en los años 80 y 90 en esta última década hay más de 100 casos entrando al nuevo milenio y contando hasta el año 2021 a la fecha de este vídeo nos encontramos con más de 300 atentados donde en la década del 2010 fue la más violenta con más de 200 casos simplemente en el año 2021 hasta la fecha de este vídeo hay 23 casos el más reciente de estos fue el 17 de octubre en grambling luisiana donde en la bienvenida de la universidad estatal un hombre irrumpió la fiesta donde dejó un saldo de siete personas heridas y una persona muerta esto ya es un problema bastante grave para el país vecino aunque hay que ser sinceros normalmente estos actos no terminan con tantos decesos a veces quizás tan sólo con unos cuantos heridos la policía de eeuu ya está bastante preparada en estos casos pero desde los años 70 al día de hoy aparte del aumento de casos también ha incrementado la violencia y casos donde hay más víctimas mortales así que después de este prólogo bastante extenso pero importante hoy les traigo con ustedes los peores tiroteos estudiantiles que han sucedido en toda la historia de estados unidos comenzando con este listado tenemos el primero de los tres atentados que ocurrieron en el siglo pasado ocurrido en coqueville wyoming el 16 de mayo de 1986 este caso comenzó en la mañana cuando la pareja david y doris jong tomaron de rehenes a 154 personas de los cuales la mayoría eran niños en la coqueville elementary school después de más de dos horas de que no pasara nada la bomba que llevaban la pareja accidentalmente se activó y explotó dejando gravemente herida a doris jong esto mientras su esposo se encontraba fuera del aula donde se localizaban al regresar david a la habitación le disparó a su pareja y posteriormente a él mismo todos los rehenes pudieran oír dejando un saldo de 79 personas con quemaduras y heridas y los únicos decesos fueron los de la pareja yonc continuando con el listado nos encontramos en rancho tejama reserve california el 14 de noviembre del 2017 uno de los casos más recientes sólo superado por otros dos puestos que a continuación veremos un hombre de 44 años de edad llamado kevin johnson quien se encontraba en libertad bajo fianza estaba esperando su juicio después de dos presuntos delitos graves y cinco presuntos delitos leves kevin tenía una orden judicial para no poseer armas pero él violó esta ley y construyó su propio rifle y poseía algunas pistolas el 14 de noviembre kevin llegó al rancho tejama elementary school e hirió a uno de los pequeños posteriormente disparó a cinco personas adultas en múltiples ocasiones causándoles la muerte la secretaria de la escuela escuchó los disparos por lo cual ordenó que la escuela se cerrará para imposibilitar su entrada al ver esto kevin trató de utilizar un camión para tirar la puerta de la escuela y comenzó a disparar hacia las ventanas de los salones hiriendo a diez personas con impactos de bala y ocho personas más fueron heridas por los vidrios que volaban al impacto de las balas después de una persecución en auto un policía logró chocar el vehículo de kevin a lo que posteriormente él decidió quitarse la vida antes de ser arrestado el saldo final de esta tragedia fue de seis personas muertas incluyendo a kevin y 18 personas heridas en el siguiente puesto de este trágico listado nos encontramos en red lake minnesota el 21 de marzo del 2005 aquí toma el protagonismo jeff ways un chico de tan solo 16 años en la mañana del fatídico día jeff disparó a su abuelo con quien vivía el cual estaba durmiendo matándolo en el acto a lo que posteriormente propinó dos balazos en la cabeza a la novia de su abuelo después de eso tomó las armas y el chaleco antibalas de su abuelo el cual era sargento de policía de red lake tomó su patrulla y manejó hasta el red lake senior high school donde jeff había sido una estudiante meses antes jeff llegó a la escuela a las 2 45 de la tarde al entrar se encontraban dos guardias desarmados junto al detector de metales jeff disparó a uno de estos guardias asesinándolo el otro guardia logró escapar sin ninguna herida después entró a la clase de inglés matando a tres estudiantes e hiriendo a otros tres la policía no tardó mucho en llegar abriendo fuego directamente a jeff el cual fue herido por tres impactos de bala jeff rápidamente retrocedió a un salón solitario donde se quitó la vida el saldo final de esta masacre fue de siete personas privadas de la vida sumándole los decesos del abuelo y su novia además de jeff y siete personas heridas en el séptimo lugar nos encontramos con otro tiroteo contemporáneo de hecho la mayoría de los peores de la historia son en el nuevo milenio aquí nos encontramos en roseburg oregon el primero de octubre del 2015 chris harper mercer era un estudiante de 26 años la mañana del primero de octubre durante la clase de escritura harper abrió fuego a sus compañeros dentro del salón número 15 primero le disparó al asistente del profesor posterior a eso agrupó a todos sus compañeros y comenzó a preguntarle sobre su religión a los cuales les disparaba dependiendo de su respuesta quien les respondía que su religión era el cristianismo les decía que irían al cielo y después disparaba varios relatos existen aquí como de que hizo arrodillar a una mujer para que suplicara por su vida a lo que después le disparó y también disparó a otra mujer que intentaba razonar con él la policía fue rápidamente alertada y en eeuu hablar de tiroteos no es un chiste en minutos se encontraban dentro de la escuela harper al verlos abrió fuego a los oficiales y hubo una respuesta de los oficiales hiriendo a harper él rápidamente volvió a ingresar al salón donde de un siempre disparo en su cabeza se quitó la vida ningún oficial de policía fue herido el saldo final de este día fue de 10 personas muertas incluyendo al perpetrador y de nueve personas heridas en este sexto puesto nos encontramos en santa fe texas este es uno de los casos que han sucedido más recientemente y que peores resultados han tenido pues este caso sucedió en el 2018 el protagonista de este tiroteo fue dimitrios pagurtis de tan solo 17 años de edad el cual el 18 de mayo del 2018 dentro de la escuela secundaria santa fe high school de la cual era estudiante inició esta masacre a las 7 40 de la mañana cuando la clase de arte se desarrollaba dimitrios abrió fuego a sus compañeros de clase según testigos el tirador entró al aula y señaló a alguien diciendo te mataré los estudiantes rápidamente se fueron a refugiar al armario del salón dimitrios entró al aula con su escopeta en mano al abrir el armario y reconocer a una persona que conocía de manera burlona dijo sorpresa disparándole en el pecho los agentes de policía no tardaron en llegar comenzando un tiroteo un oficial resultó gravemente herido en el fuego cruzado pagurtis fue interceptado por oficiales quienes le pedían que se disparara pacíficamente el tirador amenazó con disparar esto lo hizo en varias ocasiones mientras hablaba con los policías dimitrios fue detenido después de resultar herido más tarde admitió que solamente asesinaba a sus compañeros que le caían mal y a los que no los dejaba vivir para que entre comillas contaran su historia dimitrios fue llevado a la cárcel del condado de galveston el saldo final fue de 10 personas asesinadas y 13 personas heridas el final de esto no es tan bueno porque dimitrios sólo fue encerrado con cadena perpetua pero no se le impuso la pena de muerte debido a las leyes que rigen el estado donde ocurrió la tragedia el 20 de abril de 1999 en lidleton colorado dos estudiantes de último año de la escuela preparatoria de columbia eric harris y dylan cleboldt protagonizaron este fatídico día harris y cleboldt fueron unos jóvenes que realmente no tenían problemas dentro de sus hogares podríamos decir que la principalmente maestra de este caso fue eric harris el cual desde 1996 tenía un sitio web donde exponía pensamientos negativos hacia su escuela compañeros y familia junto con cleboldt quería preparar este terrible acto utilizando explosivos por lo cual en 1998 robaron herramientas para su fabricación por lo cual fueron arrestados por robo los jóvenes durante la planeación de este atentado estuvieron documentado todo en sus diarios y en cintas de vídeo donde exponían sus explosivos y armas también practicando tiro en medio del bosque y de una última cinta donde se despedían y pedían perdón a sus familias por lo que iban a hacer el día de la masacre en medio del bosque colocaron una bomba para distraer a los bomberos a las 11 17 am colocaron bombas dentro de la cafetería para que explotaran ambos jóvenes salieron de la cafetería y se ubicaron en sus autos esperando a sus compañeros que iban a salir después de la detonación de la bomba para abrir fuego contra ellos estas bombas nunca explotaron pero si lo hubieran hecho hubieran creado una terrible catástrofe al no hacerlo ambos se dirigieron a la cafetería comenzando con el tiroteo posteriormente ingresaron a la biblioteca donde comenzaron de nuevo a abrir fuego todos los estudiantes huían despavoridos para salvarse la vida la policía llegó y comenzó el intento de abatir a los tiradores aproximadamente a las 12 o 08 horas harris y claybolt cometieron suicidio disparándose en el paladar y en la cien respectivamente el saldo final de este día fue de 15 personas muertas incluyendo a los perpetradores y 24 personas heridas les recomiendo ver la peli elefante del 2003 que habla más detalladamente de este caso que es uno de los más famosos aquí nos encontramos con el otro de los casos más recientes incluyendo el de santa fe este tiroteo sucedió en parkland florida el 14 de febrero del 2018 ocurrió en la escuela secundaria marjorie tonman douglas en el área metropolitana de miami este tiroteo es considerado el peor de toda la historia en escuelas secundarias de eeuu nicolas cruz fue el perpetrador de este caso él era un ex alumno de la escuela había sido acusado por sus ex compañeros de ser racista y un psicópata debido a sus post en redes sociales el día de la tragedia cruz llegó a la escuela en un uber a las 2 19 pm entró al edificio número 12 todos se encontraban en clase por lo cual hizo sonar la alarma de incendios para que todos salieran y así comenzó a disparar indiscriminadamente a toda quien viera el tiroteo duró seis minutos terminando porque el arma de cruz se atascó por lo cual el tirador salió del edificio camuflándose con otros estudiantes que huían todavía teniendo el descaro de pasar a una tienda para beber un refresco fue arrestado a las 3 40 a unos kilómetros de la escuela en el momento del atentado cruz tenía sólo 19 años fue llevado al tribunal y acusado de 17 cargos de asesinato premeditado además de que hirió a otras 17 personas al ser un caso pues muy recientemente aún no ha habido una resolución debido a parte de la pandemia y a la defensa del agresor pero lo más probable es que todo acabe en pena de muerte entrando a los tres peores tiroteos estudiantiles en la historia de los eeuu también nos encontramos con el más viejo de todos ya que fue en el año de 1966 cuando sucedió esto en austin texas el primero de agosto de este año charles whitman un marino de 25 años después de que la noche anterior apuñalara a su madre y a su esposa hasta la muerte fue el que realizó este atentado tomó todas sus armas y subió a la torre main building de la universidad de texas en austin donde comenzó a disparar indiscriminadamente a toda persona que viera alrededor del campus y de la calle este tiroteo duró 96 minutos whitman asesinó a 15 personas ese día además de herir a 31 personas más este incidente terminó cuando la policía llegó al lugar y lograron disparar a whitman causándole la muerte cuando este tiroteo ocurrió fue considerado el peor de todos los tiroteos dentro de los eeuu no sólo incluyendo tiroteos en escuelas pero 18 años después fue superado por la masacre del mcdonalds en san isidro que tuvo 21 decesos considero que estos últimos dos casos son bastante más graves de todos los que hemos visto anteriormente y comenzando con este segundo puesto nos encontramos al tiroteo del 14 de diciembre del 2012 en newton connecticut este tiroteo sucedió en la escuela primaria de sandy hook la mayoría de los decesos dentro de esta terrible masacre fueron niños esto fue perpetrado por adam peter lanza de 20 años al día de hoy es considerado como el peor tiroteo ocurrido en una escuela primaria y el cuarto peor tiroteo estudiantil hecho por una persona en eeuu la escuela se encontraba en un pequeño pueblo de tan sólo 28 mil habitantes y sólo había ocurrido un domicilio en los 10 años antes a la tragedia así que era un pueblo bastante tranquilo ese día antes de llegar a la escuela lanza asesinó a su madre llegó a las 9 35 de la mañana a la escuela y con un rifle comenzó a abrir fuego desde fuera de la escuela lanza entró al salón de primer grado donde asesinó a la profesora y a 15 infantes en el acto tan sólo uno quedó gravemente herido y posteriormente murió en el hospital después entró a otra aula comenzando a disparar a todo quien viera la maestra de esta aula intentó proteger a sus alumnos para que pudieran huir lo cual no sirvió de mucho ya que fue asesinada también la policía llegó y escucharon un último disparo a las 10 40 am el cual fue con el que lanza se quitó la vida tiempo después se supo que lanza era una persona obsesionada con las armas con asesinatos en masa y sobre todo con el tiroteo de columbin en 1999 que vimos anteriormente el saldo final de esta terrible masacre que en su mayoría fueron niños fue de 28 personas incluyendo al perpetrador y a su madre y de estos 20 eran niños y bueno para concluir con este terrible listado nos encontramos con el peor tiroteo estudiantil de la historia de los estados unidos que sucedió en blacksburg virginia el 16 de abril del 2007 comenzando hay que decir que este es considerado el peor tiroteo estudiantil ocurrido en una universidad el autor fue saun hui cho de 23 años quien estudiaba allí la literatura inglesa y residía en la universidad el tiroteo comenzó a las 7 15 horas dentro de los dormitorios donde cho abatió a dos personas después se dirigió a los salones donde anteriormente puso cadenas en el edificio para que los estudiantes no pudieran salir para realizar este atentado cho solamente usó dos pistolas muchos de los estudiantes para poder escapar se lanzaban desde las ventanas de los edificios la policía se movilizó para detener al perpetrador de la masacre pero cho se suicidó antes de ser detenido tiempo después se supo que cho planificó todo esto dos semanas antes algunos estudiantes dicen que cho estaba expuesto a muchos insultos y bullying de sus compañeros debido a que tenía deficiencia con su lectura y aparte era muy tímido esto quizás lo acumuló haciendo que realizara este terrible acto el saldo del peor tiroteo estudiantil fue de 33 personas muertas incluyendo al mismo cho y de 29 personas heridas y bueno amiguis espero que les haya gustado el vídeo si les ha gustado no olviden suscribirse darle like y compartirlo que otros vídeos les gustaría ver por aquí déjenmelo saber en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo